Estoy medio agombado, me equivoqué. La gente de Montegüey, que todos los años también nos convocan a una fiesta muy linda, allá en los pagos de Montegüey, estuvimos este año con una gran jileteada. Ellos también van resumando un pago, donde también en algún momento se llevaron a cabo grandes jileteadas y grandes pruebas de rienda. Hoy han venido ellos también a sumarse a esta fiesta de la tradición, Nicolás. Fiesta de la tradición y punteando dos orbelos. Donde recambiar caballos, un lugar donde poder echar un descanso, tomar un mate, tal vez recontarse un rato. Las viejas postas, las viejas postas donde uno podía llegar y encontrar la seguridad y el cobijo de quien estaba al frente de la posta. Hoy la gente de los urgentes nos visita. Allá por el mes de mayo, fines de mayo, también ellos tienen una fiesta muy, pero muy linda. Este año estuvimos con Nicolás. Nicolás, ¿qué te acordás? Adelante. Muchísimas gracias por estar presente. Bien, vamos ahora con la gente de Belville. Estáncia Lerzilia. Lucas Bazán en la bandera. Alberto Bazán en el estandarte. Bueno, ahí estamos. La gente de Belville. Que también ayer al dúo ya compartiendo las primeras horas de la tarde con algún mate, con alguna charla, con algún comentario de caballos, de costumbres camperas, de todo eso. Bien, seguimos con el refugio de los gauchos, de Camilo al lado. Martín Marino. La bandera. Terrenos muy amplios. Entonces no se podía volver en el día. Entonces, ¿cómo hacemos para poder recorrer semejante distancia? Y bueno, tenemos que llevar varios caballos. ¿Y cómo hacemos para llevar varios caballos? Bueno, el hombre de campo se fijó en la naturaleza y vio que a una yegua de la manada la seguía la mayoría de los caballos. Entonces dijo, si agarro esa yegua, me van a seguir. Y así fue. Y así aparecen las trompeas entabladas. Y después, para que tenga sonoridad todo esto, el gaucho, ¿qué le cuelga? Le cuelga un cencerro. Para descubrir y saber dónde anda la madrina. Allá en las primeras horas, cuando todavía no amaneció. Entonces, paraba la oreja y se iba derechito a donde el cencerro le indicaba. Y por ahí, la patrona decía, estoy escuchando el cencerro. Seguramente está llegando el paisano. Porque el cencerro se escucha a una legua de distancia. Bueno, miren. Después vamos a hacer una demostración. Después vamos a hacer una demostración cuando pasen de nuevo. Ahora, solamente quiero que los vean. Que los disfruten. En vez de comprarle juguete, el negro le compra caballos al chico. Ahí está, miren. Y el petizo va a la escuela de a caballo. Miren lo que es esto. Seguramente que esta infancia no se la va a olvidar mientras viva. Porque son los primeros momentos de uno. Y si son tan gratos, si son tan lindos, si uno se puede regocijar con todo esto, difícilmente se va a olvidar. Alazanes, uno de los pelajes pristinos. Uno de los primeros pelajes del caballo. El alazán y el gateado. Un pelaje que tiene que ver con el árabe, mucho. Vienen llegando todas. Vienen llegando el Néstor Ramello, los de los Ainos, los Boveros. Vienen llegando el Lucas Arguello. ¿Cómo andás Luquita Arguello? De Adelia María se viene el Lucas Arguello para mostrar la caballada. El Néstor Ramello, que hace unas horas nada más andaba por el Congreso del Gaucho. Hoy lo tenemos con su trompilla aquí, en Camilo Aldao. Bueno, ahí estamos. El disco le va a poner también palabras. La música ha de ofrecer, mi reno, mi reno, mi reno y grito en esta ocasión, aplausos por los que pasan, que son los dueños de casa, que quieren la tradición. Así es. Bueno, acá está la agrupación organizadora. Yo les decía, toda gente joven, miren, gente joven, gente muy joven. Por ahí somos justicieros y decimos, a los jóvenes ya no les gusta la tradición. Algunos, a otros sí. Como es el caso de la gente que camina al lado. A ver, ¿qué me dicen a esa respuesta cuando yo les puedo mostrar todo esto en vivo y en directo? Muchachada de 20, 25 años. A ver, ¿qué me dicen? Acompañado, por supuesto, por la experiencia de los más grandes. Y, por supuesto, siempre la mujer presente en todo esto. Las tortas de anoche estaban impecables. Así que, bueno, queremos repetir lo de las tortas de anoche. Bueno, ahí está la gente de Camilo Aldao, ¿eh? Mesturados, jóvenes y viejos. Todos mesturados. Bueno, haciendo crecer esta agrupación faucha. Bueno, y este carro, este carro que sirviera a la gente de campo para, como les decía, para llevar en algunas ocasiones la leche al pueblo o a las cremerías, hoy está recorriendo nuevamente ya las calles del pueblo. ¿Va con el conductor? ¿Está a la venta el carro? ¿Va con el conductor, no? Sí, 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 totalmente. Que anoche también ensayaba algún paso de baile. Sí, señor, lo he visto. Lo he visto en vivo y en directo. Bueno, el surqui, totalmente restaurado. Ahí está. Nos detenemos un segundito, ¿eh? Hoy es una reliquia. Y allá se fue. Sigue los paisanos de Camilo Aldao, que anoche nos atendían. Maravillosamente viene una peña folclórica donde yo les decía, va a haber que igualar el escenario de esta peña el año que viene, ¿eh? Estuvo muy picante el escenario anoche, la verdad. Miren lo que es este overo. Este overo medio rosillo, medio rosado. Realmente muy bonito. Bueno, las paisanas que también se suman, los chicos que ayer también estuvieron en la prueba de rienda, disfrutando de esas corridas entre los tambores. Y bueno, un caballo pintado, muy bonito, ¿eh? Un pintado que es uno de los pocos pelos artificiales que tiene la naturaleza. Esta la creó el hombre. Este pelo lo creó el hombre. Desde tanto cruzar pelajes, sacó el pintado. Bueno, acá viene. Esta la vi ayer, ¿eh? Esta vez está la vi ayer atracada de la doble bufete. Trayendo algunos bártulos. Agrupación gaucha, Juan Morira, de Camilo Aldao. Bueno, acá estamos. En el borrón delantero, un chiquito que por ahí tal vez no entienda bien todo lo que pasa. Pero que le va a quedar en la retina para el resto de sus días. ¿Nieto tal vez? Sí, señor. Un abuelo, que es una de las tareas del abuelo, Nicolás. ¿Puede ser? Con la bandera argentina, con el más hondo respeto, ahí va el abuelo y el nieto. Esta América Latina tiene esa cuestión genuina de la bella transmisión de una a otra generación. Este hombre con cariño está sembrando en el niño amor por la tradición. Bueno, lo que vamos a destacar que quien trae el portaestandarte también es muy de caballo, ¿eh? Bien sentada la paisana, tranquilamente serenándolo al caballo y se nota, se anota que es de a caballo la paisana. Así que, gente, Juan Morira, muchísimas gracias. Es poco decirle muchas gracias. Pero bueno, es lo que le podemos decir y agradecerle que el abuelo y el nieto estén encadenando este desfile. Ahí está la gente de Juan Moreira con el acordeón a de fondo, ¿eh? Como similando a un baile. Sí, señor. Paisanada amiga de Camilo Aldao. Que se suman. Que se suman a esto de la tradición. ¿Cómo no vamos a ir al desfile? Pero sí, si tenemos unas ganas bárbaras. Aparte tenemos la caballada preparada, tenemos los recaos, tenemos ganas de andar, tenemos ganas de escuchar música. Va a ser toda una fiesta. ¿Cómo vamos a estar no presentes en esta fiesta en nuestro pueblo? Ahí estamos entonces, con toda esta furretada que ayer anduvieron loqueando toda la tarde con los caballos. Bien. Muchísimas gracias a la mente de Juan Moreira. Vienen cerrando la columna de desfile los más expertos de todo esto, ¿no? Los que dicen, acá terminamos nosotros. Con un tornillo, lo vamos a detener un segundito, con un tornillo muy bonito y un oscuro que no es tapado porque tiene una manchita en la frente, que es como un lucero. ¿Eh? Entonces un oscuro lucero y un tornillo muy joven. Me atrevo a decir que este caballo tiene cinco años. Au, Nicolás, ¿qué nos tenés para decir? Adelante y qué alegría. El desfile continúa y desde luego en el alma. La guitarra con las púas, la cordeola que sonando suena bien fuerte, parcero. Y solo decirle quiero lo nuestro no ha de morir. Muchas gracias por venir, hijo, criollos de Ballesteros. Ahí estamos. Bienvenida la gente de Ballesteros. Muchas gracias. Sin ustedes no sería lo mismo, ¿eh? Así que ya están convocados para el año que viene. Sí, señor. Que estos chicos se vayan criando también al amparo de las fiestas tradicionales. Montegüey. Ahí viene Montegüey. ¿Eh? Con su estandarte. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.